¿Quieren viajar? Vamos a la costa, Mar del Plata, porque tenemos en línea a Carlos Zomi, que nos está en la aldocibi. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? Bien, pero tráiganse abrigo porque acá te huela el viento, ¿eh? ¿Está para meterse al mar? Porque el otro día recuerdo una charla que le dije a mis padres, le dije que en este calor que hace en Buenos Aires está para meterse a la playa. Allá en Mar del Plata no está para ir a la playa. No, está más para el mar y la costa que para el agua. Y Aldocibi, ¿cómo está pasando este día? Y Aldocibi tratando de evitar hundirse en el mar. Pensando en esta metáfora, tratando de no hundirse en el mar. Pensando en este partido con Newell, hoy el equipo se entrenó a las 10, los primeros que llegaron, ya fueron noticia porque los que llegaron a moverse en una de las canchas del predio fueron los arqueros, Posternich y Asman. ¿Por qué dije fueron noticias? Porque Asman venía lesionado. Bueno, al verlo con movilidad, al verlo en buen ritmo y consultando, por supuesto, con el médico Daniel Tofanari, se constató que ya está recuperado Fabián Asman, seguramente esté en el banco allá en Rosario cuando visita el domingo a las 11 de Algocibi. Después llegó Gustavo Álvarez, hicieron un partido de 11 contra 11, titulares contra suplentes. El equipo, si me preguntan qué paró y Gustavo Álvarez, modificó el sistema. Sacó su 4-3-3 clásico, pasó a un 4-2-3-1. No significa que sea el definitivo o el que se va a empezar en Rosario, pero sí el que se paró hoy acá en el predio de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Te habla, Joaquín Santone. ¿Cómo andás, Joaquín? Un gusto. Bien, bien. Quería preguntarte si en el equipo o en el predio de Aldocibi se vive el partido contra Añuel como una final más, porque tengamos en cuenta que el equipo de Rosario no está peleando también el descenso. Sí, 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 tal cual. Es una final como la que viene a disputar con Patronato. El empate contra el equipo de Mario Siacua se hizo sentir en la semana acá en el predio. No digo que hay que irme a atención porque está muy lejos de eso, pero sí era un ambiente diferente, como escuchaba Gastón, que bien lo informaba en su debido momento con un mensaje que le envié. Y bueno, obviamente es una final, por eso ya Álvarez deja eso del hermetismo en mantenerlo en el sistema, ya busca variables. Hoy les decía, un 4-2-3-1 compuesto con Pozernich en el arco. La defensa siguió igual. Estamos hablando que estuvo Inies como marcador de punta derecha. La Saga, compuesta por Galeano y Mierci, Evangelista, como marcador de punta izquierda. El doble 5, acá estuvo la noticia porque volvió el equipo Villalba. Estuvo con Masila haciendo la doble contención en la zona media. Delante de ellos, tres volantes. Rencón por derecha, Solís por izquierda y de enganche Bertoglio. Y de nuevo, de referencia en punta, Gonzalo Berón. Hoy en la noche, el plantel del Docivi viaja para Rosario a las 11. El sábado a las 17 se va a entrenar en el predio de Rosario Central. Y también todavía está con el ojo Álvarez en recuperar a algunos futbolistas porque tiene tres lesionados, pero la buena noticia en el otro lado de la balanza es que hay dos recuperados. Sí, sí. Bueno, te agradecemos, Carlos. La verdad, muy completo siempre. Y bueno, te estaremos llamando más adelante para ver cómo le va el tiburón y con toda la info del tiburón en Mar del Plata. Y si podés traernos a Fajores mejor algún día. Si quieres venir al programa, bienvenido sea. Venir al programa y si querés traer a Fajores, te agradecemos también. No hay ningún tipo de problema. Déjame tomarme dos segundos, Gastón, para solidarizarme con las familias. Después lo que fue la espantosa imagen del fútbol, la de ser con River River, lo barra, la policía. Ojalá el fútbol vuelva a ser lo que es. El espectáculo deportivo más hermoso del mundo, pero donde reinen las familias. Lo vamos a lograr en ese fútbol que soñamos, pero cuando despertemos. Hermosas palabras y nada, la verdad que tenés mucha razón. Te agradecemos, Carlos. Un saludo grande.